Lo conoce, Bustos, imagino que otra vez entramos en lo que son los círculos de confianza de los técnicos, ¿no? Es que pasa que también, recordemos, ¿no? Esta temporada Alianza va a tener que pelear en los frentes y necesitaba alguien que pueda ser el segundo de Ángelo. Porque Ángelo hoy su presente va a ser no solamente Liga 1 Betts, no solamente Copa Libertadores, sino también ya está selección. Ahora, ¿es Jonathan Medina el segundo arquero que necesita Alianza Lima sin subestimar el trabajo? Él pasó por Melgar, por Comerciantes Unidos. Acá lo tengo. Pasó Comerciantes Unidos, Cusco y Melgar. En Melgar lo tuvo el profe Bustos, ¿no? Juanca, ahí me confirmas. Pero, a ver, uno hablaba de otros nombres. Se barajaron nombres como el Salomón Lima. El propio Heredia. También de un arquero argentino, me parece, pero finalmente no se llevó a un acuerdo. Lo de Salomón fue porque UTC no le dio. Por ejemplo, yo veo la verdad... Igual acá en Perú tienes muy buenos arqueros, ¿eh? Yo en realidad creo que Heredia y Littmann, por ejemplo, le podían ahí hacer la competencia a Ángelo Campos. Tal vez, por lo que hemos visto, por la continuidad. Y no siento que Jonathan Medina venga para poder competir, pero sí podría ser por un hombre de confianza y para darle descanso en el torneo internacional en la liga. Pero no lo veo a la misma altura, tal vez por la continuidad y cómo llega y con todo respeto... No estuvo con gusto, ¿no? Con todo respeto de las opciones que se manejaban en Alianza Lima. Sí, es cierto, es un fichaje bastante cuestionado, pero también poniéndonos a pensar un poco en lo que ha sido la temporada 2021 para Ángelo, lo que va a ser seguramente este año, ya como...